¡Feliz! 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 ¡Hola! ¡Y ahí queridos amigos! ¡Jugatas de la semana número 99! Como yo de costumbre siempre fui sacado por Seaalpe y soy 90 deportiva, ven Toni Association siempre que nos siguen, nos acompañan en todos los programas de este año de 2018 siempre dando a todos los ganadores una hermosa instrumentación así para jugar en fútbol que está fantástica, vos y nos estás mirando, por ahí hoy estarás acá con nosotros si mandaste tu video, quédate atento porque estarás participando y después tienes que pedirme para que todos te voten porque hoy en el episodio 99 también vamos a saber cómo participar en el episodio número 100 que será el último del año, pero este video ahí, vos debes estar mirando, no sé, por ahí antes del día 10 este fin de semana, 10 de noviembre, se juegan las fechas suspendidas, muchos partidos, todos ahí preocupados y lo que va a pasar, muchas categorías peleando, campeonato, lo que está buenísimo así que vamos a la cancha de montar un perderero, yo voy a hacer más jugadas, firmar todo atajado lo que sea, porque el episodio 100 vale de todo, van a haber inúmeras jugadas para votación y obviamente en el episodio 100 serán 3 ganadores, 3, dije 3, 3, 3, así que el primer, el primer puesto siempre va a llevar like, comentario más rápido para ir, seguramente ese puesto, like, comentario lo que está, bárbaro, dale, y vos que nos estás mirando, estarás en este episodio, no sabemos, a ver ¡Vistada! ¡au! ¡Vistada! ¡Sí! ¡Vistada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!